El día de hoy vamos a preparar y comer la comida más picante del mundo Nos fuimos en busca y reunimos los ingredientes más picantes que pudimos encontrar tanto en el supermercado como en algunos restaurantes Y esto resultó en una mezcla demasiado interesante y picante, acompáñame a ver Ok, vamos llegando al super a encontrar estos ingredientes para ser la comida más picante del mundo Este es un video que mi gastritis no va a agradecer Creo que lo más inteligente sería buscar en cada pasillo Por alguna razón todo lo que es muy picante es morado Yo empecé a salivar, es que esto no le es debido a mi estómago pero a mí me encanta Lo único que yo sé que es muy picante pero no es morado son los taquis azules que de hecho los tengo aquí enfrente Yo la última vez que fui al cine pedí las palomitas de taquis azules yo no podía O sea, es como un enchiloso acumulativo Y también he visto que luego estos hacen daño a la panza Pero a mí no me hicieron daño, yo tengo estómago de acero Aunque quizá no después de este video Pero si son picantes en verdad, esto se va acumulando en la boca Vamos a llevar unos Yo creo que lo que vamos a hacer es ir directo a la zona de papitas que está allá Y después a la de alimentos, sopas preparadas Los ramen, oye, hay ramens muy virales y muy picantes Creo que eso podría ser una buena idea Ok, dinamita suena muy picante Justo estos yo no los he probado Está interesante, son explosivos Aunque para este video quiero conseguir los chetos más picantes del mundo Que no vamos a encontrar aquí en el super Así que por si no los encontramos voy a llevar más papitas Pero hagamos changuitos que al final sí los encontremos en una tienda que tengo en mente Y al final obviamente no nos puede faltar también algo que sea flaming hot Creo que me estoy excediendo con el tema de las papitas Pero es que yo soy fan Yo amo estas, pero ahora veo que salieron estas que dicen habanero Y el habanero es un chile muy picante Ay, mi nada más de pensar en todo esto se me está haciendo agua en la boca ¿Qué será? Producción, ¿qué opina? Fuego, habanero Habanero, fuego ¿Qué opina producción? Las dos Ok Oye, ya solo de papitas llevamos un chorro de cosas Vamos a cambiarlo ahorita Cacahuates Uy, eso se ve en fuego Extra picoso Chan, chan, chan Vamos a llevarlos Para esta mezcla que vamos a hacer Obviamente necesitamos llevar una salsa extra picante Y ya tengo una en mente Esto ya no lo había visto Pero es como una tabasco extra picante Esta puede ser una contendiente O nos podemos ir por la valentina Pero no la clásica Sino la negra Que esta sí es muy picante Dentro de la categoría de papitas Las más picosas que yo he probado en mi vida Son estas Son saludables Entran dentro de la categoría healthy, fitness, saludable Y ustedes no se imaginan Esto es una cosa que fuego O sea, de verdad son las más picantes que he probado en toda mi vida Así que las acabo de ver y las vamos a llevar Ahora, necesitamos el cuerpo de esta poco saludable comida Yo creo que estaría bien una sopita, un ramen Solamente hay que descubrir cuál será el más picante Que ahí veo unos que dicen fuego Estas se ven muy picantes De ahí, estos ¿Cuál piensas tú que se ven más enchiloso? El camarón fuego Oye, ya estoy salivándolo Creo que mejor vamos a llevar ambos Y los vamos a mezclar Yo la neta he de decir que no como tanto picante O sea, sí, pero más omenitos La cosa es que siento que con todo esto, la verdad Sí voy a morir O sea, sí, esto va a ser muy extremo para mí Producción sí como un poco más de picante Así que probablemente él resista más No sé, ¿qué opinas? ¿Estás nervioso? Un poco, un poco, la verdad Llegó el momento de la verdad Creo que con esto lograremos hacer el ramen más picante del mundo Se me acaba de ocurrir a este gran ramen o invento que vamos a hacer Ponerle las alitas más picantes del mundo O bueno, en este caso boules para que sea más fácil comer Entonces ya venimos llegando a un lugar donde hacen unas alitas y boules Deliciosos Y tienen unas que son realmente picantes ¿Cuántas salsas tienes así? Muy picantes Manejo la Explosion, la Habanero Verde Y la de Morita que es como de... La más picosa y exagerada Aquí en el ranking de las más picantes se ven la Habanero, la Explosion, la Barbecue Habanero Y la Flaming Hot Azul Ajá Pero, o sea, para mí la más y la más que se llama maciza es la Explosion Gracias Ay, ya llegaron Tan, tan, tan Requiero tus servicios de apertura Producción, de apertura a la producción Uy, se ven marcianos las azules, eh Ala, hasta se me tocaba darle una mordida, eh Oh, lo bestia Huelen picosas Huelen súper... Estoy salivando Dios, huele en chilo, sí, 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 sí Te han cambiado Del 1 al 10, ¿qué tan picantes dirías que están? Yo me iría con un 10 de Explosion Ah, es que la Habanero también está muy picante ¿Sí? Sí Huele, huele súper picante Huele sí, muy picante Y yo creo que el Flaming Hot Azul, un 8 Están maníacas Pues ahí lo tienen Deseenos suerte Es que más, con todo lo que lo vamos a mezclar Sí, va a estar pescado Criminal Ok, ya lo último que nos falta conseguir son los chetos más picantes del mundo. Así que vamos a ver si los tienen disponibles, changuitos que sí. Y eso es algo que me muero por probar porque simplemente, uno, no sabía que existían y dos, nunca los he probado. Hola. Disculpa, ¿tienes los chetos más picantes? ¿Se terminaron? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. No se logró. Pero bueno, con lo que logramos comprar, ¿podemos armar algo? Ok, ya tenemos aquí todos los ingredientes con los cuales vamos a preparar lo que va a ser el ramen más picoso del mundo. Así que manos a la obra. Ok, vamos a hacer todo en este mega bowl. Tenemos el ramen de camarón fuego y el de flamas limón que es sabor a chile limón y queso. Primero lo primero. Huele rica y huele picante. Aplante, pero te déjame. Esta es de las que traen su salsita aparte, así que pues la pasta no huele a nada. Te reto que te comas una cruda antes de que le eches agua. Tú siempre quieres hacer cosas que dañen mi salud. No, son buenas. Yo las comí así. Vale, chicharroncito. Sí, y sí está picante. Ahora, con agua hirviendo, añadiré un poco a la pasta. Yo creo que como que ahí, ¿no? Y ahora sí lo vamos a tapar. Ahora, lo que esto se hace, vamos a ir probando cada uno de los ingredientes que compramos. Primero tenemos los cacahuatones que dice aquí. Extra picosos. Yo no creo que estén tan picantes, pero vamos a ver. Se ve normal pues, tradicional. No, estos no pican nada. Para un mexicano promedio, esto no pica nada, pero absolutamente nada. Ahora, los taquis azules. A mí estos me sorprendieron porque me parecieron realmente mucho más picantes de lo que puedes llegar a pensar. Y además, este picor es de los que van incrementando. Además de que es un chiloso bueno, es un chiloso rico. Como que uno parece inofensivo, pero ya cuando empiezas a comer más, se vuelve picante. De ahí, sabritas. Flaming pot. Extra flaming pot. Oh, no solo flaming, sino extra. Yo estoy babeando. Verdaderamente babeando. Esta siento que es como de suerte. Hay unas que no vienen tan picantes y hay otras que sí vienen muy llenas de chilito. Pero en la categoría de papas picantes en México, yo creería que estas sí son de las más picantes. Por ejemplo, esta sí viene más enchilosa. A las que verdaderamente yo les temo son a estas. Esta es una botana fit y tú podrías creer que es inofensiva. Pero la realidad es que no te imaginas. Y no es nada producción a su máquina. Es que producción hoy me dijo que estaba dieta, yo por eso me lo estoy invitando. Pero esas son de dieta. Ah, bueno, pues apenas por eso estás y te voy a dar. ¡Uy, producción! Se ve el chile maníaco, ¿eh? El chile es de ese picante negro. O sea, yo las amo, pero de verdad cada que las como termino verdaderamente enchilada. Yo diría de verdad en mi experiencia que son las papas más, 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 más picantes por sobre todas las que existen en el mercado. O sea, comunes pues, sin contar el One Chip Challenge. Sí está, sí está intensa, ¿eh? Dinamita. Estos la verdad es que yo no los he probado, entonces estoy curiosa. Sí, huelen picantito. ¿Quieres probarlas? A ver, pensé que eran taquis. No. De sabor sí están diferentes a unos taquis. A ver. Tiene un buen nivel de picante. También siento que conforme más vas comiendo, más se va inundando de picor tu boca. Están merracos. Siento que vamos a llegar a preparar la sopa así de que... Estas son mis clásicas y adoradas chips moradas. No sé, las chips fuego a muchas personas les parecen picantes. A otras, como yo, la verdad es que no tanto. Pero lo que sí sé es que son deliciosas. Le van a dar un toque buenísimo a este ramen. Por último de papas, conseguimos estas chips que yo creo que son más nuevas porque son las habanero. Y no sé, o sea, el habanero es un chile muy picante. No huelen tan picante, la verdad. Además de que ya una vez que yo las veo así como güeras, siento que no van a picar tanto. A ver. Estas están... No tanto. Están interesantes porque saben como si fueran a picar mucho, pero ya que la comes, no pican en realidad tanto. Pero están buenas porque sí te dejan ese sabor enchilosito en la boca. No me gustaron. Todas esas son las menos agresivas de todas. Y las usalias son las más agresivas en cuanto a picor. Ahora, para hacer esta sopa masiva, vamos a ponerle los boneless que compramos. Ok, comenzaremos por este que es uno de los de taquis azul. Que la verdad, muy apetitoso, ya no se ve. Pero de sabor, siento que va a estar bueno. Uy. ¿Está bueno o está picoso? ¿Está picoso? Bueno y picoso. Sí está picocito. Producción. La verdad. ¿Con todo? No, un pedazo, ¿no? Para ponerle al azoto. ¿Está picoso? Siento que... A mí sí me pareció pico. ¿Sabes qué? Sí, siento que a lo mejor todavía como tú comiste más picantes, te está picando ya más. Además, siento que tú aguantas mucho más el picante que yo, la verdad. Vamos a probar ahora esta, que no tengo idea cuál puede ser. Yo creo que... Ya sé cuál es. Esta es la de habanero, estoy segura. ¡Ulo! Se ve tremenda. Ya le vi ahí las hebritas de habanero tatemado. Dios, me amparé. A ver. Producción, prueba esto. A ver, voy para allá. Producción. A ver, vamos a probarlas. Sí está picante. Oye, ¿qué te voy a hacer? Sí está picante. Uy, está. Voy a empezar a sudar. Esta sí está un poco dura, ¿eh? ¿Puedo tomar agüita? Sí. Producción se va... ¡Dios! ¡Necesitamos hielos! No mentía, ¿eh? El chavo de las alitas, no mentía. Olo... No manches. Me quemaste la boca. Y solo le di una mordititititita. Yo sí le di un molalzal. Este sí está mortal, ¿eh? Madre mía. Incomible para mí. No, no voy a... No estoy lista para probar la otra. Sigo muy enchilada. Sigo muy enchilada, mamá. Es que yo creo que para mí, después de la de habanero, se me murieron las papilas gustativas. Quiero que sepan que llevo 20 minutos esperando recuperar la sensación en mi lengua. Yo pensé que comía un poco más de picante y al parecer, soy una gran. Y llegó el momento de la verdad. Pero bueno, lo primero que haremos será ponerle el chile que ya trae la sopa. A la bestia. Huele enchilosita, pero... Voy a pruébala. Está picozoncita. O no sé si es que ya mi lengua está punzando. Ahora sí, vamos a empezar a echarle de todo. Un poquitito de estas. Otro poquitito de estas. Estas que me tienen realmente preocupada. Sí, soy una gallina. Ya tengo miedo. El taqui azul, ¿cómo no? El dorito dinamita. Unos cacahuatucos. Con las salsas la verdad es que tengo miedo. ¿Cuánto le echamos producción? Así, feo. Grotesco. Estoy sufriendo. Wow, eso sí, es un problema. Estamos acá al serio. Severo. Claro que por si fuera poco. La cosa esa. El bongle. El bongle azul. El bongleto temado. Somos hombres o payasos. En este momento, payasa. Me declaro payasa. Ti, 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 ti. Ok, ahora sí a revolver el menjurje. Santa madre de los hipo. Con driajos. No, 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 no. No, hombre, eso se ve. Eso ramen se ve legendario. Legendaria va a ser la ida al baño que vamos a tener después de probar esto. No sé si estoy lista. Dios, estoy tratando de agarrar de varias papitas. Y voy a morder por aquí un bongle. Ok, aquí vamos. Realmente está mucho más picoso de lo que se ve. ¡Dame agua! Está vacío. Ok, a ver, ¿de sabor qué tal? De sabor la verdad es que está muy bueno. El ramen canaliza muy bien los sabores. Es un buen unificador del luchiloso. Solo porque de verdad soy muy macha. Voy a probar el bongle habanero. Ok. Es que de sabor de verdad sí está buenísimo. Debo decir que me estoy enchilando menos que cuando probé el boneless solo. Porque siento que aquí son como muchos sabores. Y se mezclan todos. Y la pasta, la pasta es un buen canalizado. La pasta hace que todo como que se neutralice un poquito. Un poquito. Y siento que de todo lo menos picante es la pasta. Pero el sabor está acidito. Explosivo. Esa es la palabra. Explosivo. Agua. Mejor leche. La verdad es que pensé que no iba a aguantar ni siquiera un solo bocado. Y ya llevo dos. ¿Qué tal? Así que mi sugerencia sería que agarres un bocado de todo como yo lo hice. Pero que le pongas a tu bocado salsas. Ok. Vamos a agarrar el boneless más picoso del universo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Aquí ya tengo la mezcla de los dos. Ok. Y ahora vamos a mezclarlo con las papitas. Ahora vamos a echarle salsas. Ah, le cayó un montón, ¿no viste? No. Ok. Listo. Dios te tenga piedad. Una, dos. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. No, mamá. ¿Estás bien? ¿Quieres leche, agua? ¿Agua? Ay, me quemé. Chiqui, ¿estás bien? No, es que está muy picoso, güey. Mi amor, estás todo rojito y con tus ojitos llorositos. ¿Te quieres leche? ¿Te sirvo leche en el vaso? Sí. Está por lavanda. No mames. ¿Más? Necesito lloros. Estoy preocupada. Producción, creo que sí te pasaste de torta. Es que fue de Tabasco. Lo que le echamos de salsa. O sea, el topping final fue lo que te mató. Sí. Aparte me ardió el estómago. Uy. Se salió de control. No hagan esto en casa. Pero bueno, este fue el resultado del ramen o la comida más picante del mundo. Reuniendo los elementos más picantes que pudimos encontrar en el mercado. Yo de picante le doy un mil de diez. Y ya todo junto de sabor. También le doy un mil de diez porque ya incluido y todo. La verdad es que los sabores se mezclaron y sabe demasiado bueno. Aunque sí está muy picoso. Pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este video. Tanto como nosotros lo hicimos. Aunque la verdad esta vez sí sufrimos. Sí sufrimos. Ya sabes que te espero toda la semana por mis redes sociales. Para que ahí chismemos y estemos cotorreados todo el tiempo. Y que aquí nos vemos cada domingo puntuales. 4 pm con un nuevo video. Bye.